El día de hoy hemos hecho algo distinto, compadre. Hemos agarrado un vuelito express directamente a Piura. Son las 11 y media am y tenemos hasta las 9 pm para comer lo más rico que podamos y probar la mayor cantidad de sitios que podamos. Y por eso es que hemos reclutado a un buen compañero, compadre. Alguien que ha estado antes acá en la pantalla de Viaje y Prueba. Diego López Torres, conocido como el J.J.Piura. ¡Ah, qué rico! ¿Cuántos meses queramos con Diego? El año pasado. ¿Qué? Sí, el año pasado grabamos y este... ¿El año pasado? Ahora, hace 4 años. ¿Hace 4 años, papi? No, es la pandemia. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Con qué empezamos, compañeros? Son las 11 y cuánto ya, nos hemos demorado 15 minutos. Escucha, ya son 10 para las 12 ya. Contra el reloj se llama este... Entonces vamos a meternos como una especie de desayunito, un snack nomás, para esperar al almuerzo. Una empanadita, ¿te parece? Con una cebollita adentro y una chicha. ¿Dicen que es famosa? Dicen que es famoso este sitio, que es muy clásico. O sea, que es como la clásica bodeguina donde la gente para a meterse su empanadita y su alito para tomar. ¡Vamos! A ver, papá. A ver, buen rellenito. Bien pintado. Bueno, panada. Tiene panada de todos los días. Hasta sazón. Pero mira, en las primeras que veo, me meten este azúcar en vez de azúcar en polvo. ¿Hinchas de la empanada, señora? Sí, sí, es como así. Es tradición en pure. ¿Es tradición? ¡Ay, qué bueno! Señora, ¿desde cuándo vine a comer panada acá? Desde que nací. ¡Bien! Sí. Estábamos en el cordero, ya nos veníamos chorajando. Se estiraban la pera y se venían a comer. Salíamos de la universidad. Ya está, güey. Fue en este comienzo del día. Un poco tarde, pero viento en popa. Uy, ¿qué es eso? Esa es la papita, ¿ves, papá? Me gusta esta era que te hace un huequito en la papa rellena, la mente se agudita. ¿Qué es eso? Me gusta esto, sí. Es verdad. Está buena, ¿sabes que la papa está ligerita? Re contracrocante por afuera. No, déjala. Con el estilito de la cebollita. Cebollita. Maravilloso. ¡Oh, la nueve tejadita! ¿Qué tal? Vamos por el segundo. ¿Qué tal como Rodolfo? Justo salió el solcito acá. Buena limonadita. La limonada licuada me gusta mucho. La mato, está deliciosa. Bien, mira, ya vio el solcito. Fue para ti, mira, la verdad. Y ahora, ¿qué oficialmente hay solcito? ¿Qué le metemos? Cevichito. Un sevillano, ¿qué dices? De todas maneras. Ya, el sol llama al ceviche. ¿Y una cervecita? Claro que sí. O chicha en foto. En foto. O pudo. Adelante. Vamos, vamos. Ya, compadre, nos han recomendado la barra del chino para meternos un cevichito así, expresa, al toque rico, con todas las cremas. Nos vemos. Ahorita le vamos a preparar un ceviche piranito. ¿Cómo es? ¿Qué traes? Es a base de ceviche pescado blanco, de cabrilla, la pesca del día. Ceviche de caballa y ceviche de conchas negras. A su madre, de caballa. Acá es típico la caballa, ¿no? Acá en Piura es típico la ceviche de caballa. ¿Hace cuánto que cocinas? Desde los 18 años. ¿Sí? ¿Cómo así? Mayormente mi familia se dedica al rubro de la gastronomía. Y en ese me animó para seguir estudiando gastronomía. Dicen que en Piura todo el mundo cocina rico, ¿verdad o no? Muy cierto. Adentro de sedales a mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar. Pero hoy que ya se ha ido y ya no sé dónde estará. A ver, papá. ¿Con qué empezamos, compáre? Ceviche de conchas negras. Porque conchas negras live. Oye, me compáre, Marco. Acidito, bien picantito. Yo lo voy a decir. Yo creo que el ceviche que en el norte es el que más gusta. Qué bueno. Yo sé que me va a quedar golpes, pues. Me van a decir. Ceviche de caballa. Ese acá es un ceviche que levanta pasiones a favor y en contra. Está sólido, compadre. Sí, chung. Buen ceviche, papi. ¿Qué es eso, compadre? Es una leche de tigre fría. Ya me han aclarado que acá la leche de tigre es caliente. Tremenda leche de tigre, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Me hicieron o no? Está sólida, compadre. Con su pota abajo. No te voy a decir. Está bien rico, ¿eh? Arrocito con conchas. Huevón. Es la primera vez que comé un arroz con conchas. Como este. Está rico, ¿eh? Me ha gustado, Robolfo, ¿eh? Oye, Juanito Lozano. Ah, qué vivo. Está buenazo, papi. Sólido. Primer almuerzo. Este en el Contra Turano. Papa rellena con pota, con ceviche de pota. Toma, mientras. Ahí estamos. Bueno, papo relleno. Pues, fuera de cámara. La pota que te encanta. ¿Tú dirías que tú eres potero? Claro. ¿El potero? ¿De consumidor de pota? Claro. Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando. Compadre, ¿sabes lo que nos falta? ¿Qué nos falta, Robolfo? Un buen lavado profesional de auto. Para toda la gente que viene a Piura o que vive por acá. ¿Dónde puede confiar la limpieza de su vehículo? Tiene que venir aquí, a López Torres de Tailing, mi brother. Mi segundo local en Piura. Aquí en la Avenida Cáceres. Por favor. Buen lugar para lavar tu auto, dicen. Dicen que este es el mejor lugar para lavar tu auto, para que quede tiza, no solamente en Piura, papi, sino en toda la costa norte del Perú. ¿A ti cuánto te invito? Espero, espero, espero. ¿Está bueno el cherry o no? Está bueno el cherry, pi. La segunda vez que me vienes a ver, ¿no te voy a parar en mi local, loco? No por las huevas no pasea, ¿no? Claro. Listo, compadre. Hora del almuerzo, y por eso hemos ido a los Cuyuzcos, compadre. Vamos a comer comida pirana tradicional. ¿Qué te provoca? Seco, seco. ¿Qué te provoca? Yo sé que tú tienes un seco de chabelo, eso ya está claro. Un cabrito. Cabrito. Y yo pido carne aliñada, porque el señor Luciano siempre pegue carne seca. Carne seca. Carne seca. Eso no se encuentra en Lima. Así es, así es. Con eso estamos, y una chelita, ¿no? Una chelita, ¿no? Como para bajarla. Vamos. Y ahora, váyalo con un vaso fino, y con agua marida. Mira, ya, cuando todo haces así, y ya no necesitas hacer cuchillo, ya sabes que está todo bien. Yo sé que no cocinaba nada, pero bueno, está delicioso. Gracias, crees. Está brutal, papá. Está malito, está malito. Como hace Luciano. Tú me querías serruchar hace rato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo, Rodolfo? Sí, sí. Míralo. A ver, igual. No, igual, igual. El mismo corte. Buen tamalito verde. Lo he dicho antes, y luego volveré a decir. Yo prefiero el tamalito verde que el tamalán. Tradicional. Tradicional. No sé por qué, me sabe a mi infancia. ¿Qué tal? Descríbelo con tus palabras. Suavecito. Tierno, 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 tierno. La mantequilla. El agresio está maravilloso. Los frejoles están en su punto. ¿Cómo sabes cuando los frejoles están en su punto? Cuando lo puedes chancar con la lengua contra el paladar. ¡Primo! Maravilloso plato. Yo quisiera hacer el frejol en la lengua de tu paladar. Mi mamá se inició en Catecaus en el año 63. Y aquí pues hemos continuado con el restaurante y saliendo adelante. ¿Quiénes cocinas acá? Nosotras mismas, hermanas y sobrinos. Todos, todos, todos trabajamos aquí en familia. Es un negocio familiar más que todo. Déjame decirte que creo que he tomado una decisión correcta en afeitarme. Escúchame, pero está delicioso. No me esperaba este sabor aquí. ¿Por qué? ¿Por qué cosas? Que son deliciosas. El aceite está en su punto. Y te alucinas que el pellejito está crocante. ¡Ay! Como el chicharrón. Sí. La verdad está delicioso. Viaja y aprueba. Cabecieta, el delicioso, el clásico, el irreemplazable, seco a chabelo. Este es un plato que a mí me encanta. Y lamentablemente lo como muy poco. Porque solamente lo como cuando estoy en pira. ¿Dónde encuentras seco a chabelo en Lima? Nada, no hay, no existe. Raro. Signó que nos castigue en los comentarios ahora mismo. Sabe a maravillas. Está que el aderezo está maravilloso. La carne está maravillosa. Está todo maravilloso. Sabe a piura, ¿no? Sabe a piura. Tú eres especial en mi corazón. Para la carne seca. Es una cosa maravillosa. Esta carne seca, se cae al sol. No toco nada y al desartén. Como que madura un poquito. Está la desesta. Está deliciosa, papi. Pero ya sabes que voy a hacer. Voy a agarrar mi tenedor. Para agarrar un poquito de cebollita. Con su ajícito. Y meterme un bocadito aquí. Amigo, aunque sea uno chiquito de tamarindo. Claro que sí, a eso vamos. No por las huevas. Es tan conocida esta cremola. Es deliciosa. Me encanta este marido. Increíble. Increíble. Ay, no. Oh. Cerebro. Se me congeló el cerebro, papi. Bueno, yo creo que hay mucha diferencia. ¿Qué? Acá hay un deporte nacional. Consiste en... ¡Wow! Hay más grandes. La vaca es más grande. Pero déjame acá estar cerca a ti, bro. Que es tan divertido. La vaca es más grande. La vaca es más grande. Compárenos. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le está marcando acá 3% de batería. Cabeosita, no te preocupes. ¡Oh! Se muere el programa. Se acaba acá. Por eso es que nosotros venimos siempre preparados con nuestro cargador solar multifunción de nuestros terminales de Klimber, papá. En Soy Mac tú puedes encontrar lo que necesites para lo que sea, para todas las situaciones. Y esto acá es recontra salvavidas. Para el celular, para la cámara, a lo que haga falta. Cargamos tu cámara y continuamos. Como para hacer hambre nuevamente, ¿qué te parece si nos tomas un trajito? Pero en un trajito cualquiera, sino yo en lo personal tengo un antojo brutal por una algarroína. Es casi un postrecito alcohólico. Pero en un bar clásico tiene que ser. Antiguo. En el Marqués. Y lo mejor de todo es que el día de hoy mi querido Diego está manejando, entonces yo puedo tomar tranquilamente. Usted está permitido de tomar. ¡Vámonos! 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 Después de los salados viene su dulce. Salados no hay dulces, esa es una filosofía de vida. Por eso es que vamos a tener que conocer un chocolatito delicioso. ¿Qué te parece? Un buen chocolate. ¡Magia pura! ¡Madre! ¡Mirése de Maravilla! ¡Esa Chilimoya! ¡Oh! ¡Madre! Dame Chilimoya toda la vida, compadre. Tiene que ser mi top 3 de mis frutas favoritas. Chilimoya, higos, mango. Y no chocolate con chimoy ¿Todo si es porque? La chimoy está fresquita y eso como que le baja un poco la intensidad del chocolate Está a gustar esa cosa La leche de chocolate es muy bonito ¿Se siente o no? Mira Ventelita adentro Húmedo Por favor Buen tres leches Buen tres leches, buen chocolate Buena textura Húmedo pues como tiene que ser mojadito papá ¿Vas a ver si no contan un tres leches que está seco? ¿Dónde está la tercera leche? El popular tres leches Brutal La tercera tiene toffee, es un mousse de chocolate con toffee y abajo es una galleta pero que parece casi brownie No, 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 no. Ah, la comida, la comida dice toffee huevón Oh, su madre Rodolfo Si es lo que se me van a caer las huelas Yo lo prefiero Es un exceso este postre están todos ricos, pero esto se pasaron está guainazo vamos a hacer el famoso cambio de cámara ¿ahí a Rolfo? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? mírame y dime la verdad, ¿qué sientes? ¡guau! cositas, ¿no? está bien bien bueno, y finalmente a la gente que le gusta está un poquito más traje un buen helado de chocolate que tiene piedra del 72% delicioso, esto lo que tiene que ser un buen helado de chocolate algo sabor, pero ligerito ¿qué tal sobrenosidad de chocolate el día de hoy? ¡qué rico dulcecito! ¡ah! ¿la estás bajando con algo? compadre, después de este día intenso necesito un café sí o sí ¡papá! y mucho mejor si es que mi café me lo sirven en mi vasito descartable de mis amigos de Inti compadre, que son maravillosos vienen en tres tamaños y pa' colmo si es que los pido con leche o con azúcar Inti tiene palitos de bambú para que puedas mover tu café que vienen en dos presentaciones dos tamaños distintos y además vienen en paques individuales sumamente higiénicos, papá son lisos además esperame un segundito y te voy a enseñar mirá mire esta maravilla mire esta maravilla de palito liso, flexible, pa' colmo compostable una maravilla así mi café sabe más rico seguimos ¡ah! su madre necesita el cafecito, papá ¡continuemos! ¿cuánto tiempo acá en el Café Taxi? más de 40 años ¿40 años? ¿y por qué se ven tan conocidos? por el sabor pues los taxistas le pusieron este nombre el Café Taxi ¡ah! que bueno no te puedes ir de piedra sin coger no pues es un clásico de clásicos de clásicos de clásicos no te has dado cuenta mi amigo todo, todo lo que has perdido la mujer que tú has querido nunca bueno este paquita es divisor este es un combo que solamente existe está bien peorado es como el combinocho en chipote el pavo con tallarín y chifles aquí es muy buen combo es más pies a veces acá chifles juguita de pavo y salsita nada más nada más tramo viejo ha llegado a ser no este ha sido un día redondito me voy de piedra redondito de paso bien redondito te vas a ir lo hemos dejado pero todo en la cancha literalmente claro que sí yo con esto me despido luego me queda más en la vida lo hemos logrado entonces lo hemos logrado papi yo no sé si seguir comiendo sea lo más este hermano para qué vas a guardarte esa de leite no esto sí pero más o sea quieres ir a otro sitio no no ya no ya no ya no por eso no nos despedimos nos despedimos ha sido un gustazo papi eres uno de los mejores guías gracias gracias ha existido en la historia de viejas y pruebas deberían ser una ciudadana ilustre piura darle las llaves de la ciudad gracias 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 no no llores que ya se fue no no pierdas nunca la fe ya las penas podrás vencer